¿Se acuerdan de las orugas de Papilio Polixenes? Miren, encontró el profe estas otras Están súper súper grandes Bienvenidos a otro video Amantes de los bichos Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero yo que estén muy bien ustedes Aquí estoy una vez más en el jardín etnobotánico Ahorita vamos a ver al profe Encontramos, según el profe, un estérido O espérido Ajá, ahí como lo pueden ver Está bastante bonito, ¿eh? Porque está café ¡Oh, qué bonito! Tiene manchas blancas ¿Qué les parece el jardín etnobotánico? Jardín de mariposas, pues ¡Ay no, lo perdí! Está fuera del cuadro ¡Ah, no! ¡Ay, ya lo perdí! Espera, 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 espera ¿Dónde rayos está? No, ya no lo veo Bueno, lo siento Amantes de los bichos Encontramos El profe Un Nido de colibrí Aún tiene el pollo Entonces tengo que mantener Como pueden ver Estoy a muy buena distancia Porque aún está el pollito De hecho se acercó El profe Y Ahí está Ahí está Ahí está, sí Ahí se puede ver Su piquito No, pues ¿Qué les parece Amantes de los bichos El nido de colibrí? Eso es lo que adoro Del jardín Edmobotánico De verdad que hay Es un piquitito ¡Es verdad! ¡Qué bonito! Acá se sale Ahora se le resumen Me corre todo Sí, sí, sí Acá Ahí está Voy a hacer resumen Cuando edite eso Pero sí Ahí se puede ver Un puntito Un piquito Ahí está No, se asomó su cabecita Por un segundo Sí, ahí está la mamá Ay no, ya la perdí Ahí está Ahí está, sí Ahí está la mamá Yo creo que nos alejamos ¿No? El profe acaba de encontrar Este capullo Y de hecho me acaba De explicar algo Súper, súper interesante Que sí les quiero contar El profe Porque miren Hay personas Que creen Que capullo Y crisálida Significa lo mismo Pero no es así Las crisálidas Son cuando la oruga Se pone en un lugar Y su piel exterior Se empieza a endurecer Y forma una Cáscara Simplemente Como un huevo Y debajo de esa cascarita Se produce la transformación Por otro lado Los capullos Son normalmente de seda Seda que la oruga Teje alrededor de ella Para protegerse Pero el capullo Siempre es manufacturado La crisálida Es simplemente Una capa de piel exterior Que se endurece Este profe No tiene sus lentes Tira fuego arriba A verdad Ni cuéntame Pues mire Salude a YouTube Así diga Hola Hola Hola, hola Sí, acompañando a Pablo Aquí está el jardín No sé si se acuerdan De la mariposa Que encontramos hace rato Aquí está Bueno pues ya la identificamos Dice Poligonus Leo Qué les parece Aquí en el jardín Hacemos identificación Debido a que Bueno esta es la distribución geográfica Debido a que pues En primavera Veranos Luego vienen muchas mariposas Pero tendríamos que esperar Como diez mil años Bueno un año entero Para volver a documentar Todo lo que viene Entonces Por aquí vemos algo Y por aquí tenemos que Registrarlo Así que bueno Gracias profe Cristóbal Estás en YouTube Saluda ¿En serio? Sí muestra tu manita Sí Hola Hola, hola ¿En serio estamos al aire? Sí estamos al aire Mira está grabando O sea no está en vivo Pero lo voy a editar No te preocupes Para que no salgan Todos los momentos Justos Como se dice en inglés Awkward moments Todos los bloopers Exacto De hecho estoy haciendo Una compilación de bloopers Pero ninguno sale Miren no sé si escuchen El zombi de todos los animalitos Y miren aquí Aunque la luz No me permite mostrarles Muy bien Hay una avispa Color esmeralda Que es súper 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 bonita Por si Se preguntan Por qué están vibrando Así Por qué se oye ese sonido Es porque Estas flores Tienen el polen En unas cápsulas Las abejas No saben sacar El polen De esas cápsulas Pero Los abejorros Y otros animalitos Como la avispa esmeralda Si saben Lo que hacen es Morder La capsulita Y luego Baten sus elitas El polen se cae Y se pega Sus pelitos Y pues como siempre Eso sería todo Para el video de hoy Así que si les gustó Apoyen con un like Si no les gustó Denle un dislike Y ponen en los comentarios Que fue lo que no les gustó Para corregirlo Recuerden que pueden Suscribirse a mi canal Si les interesa el contenido O quienes verán Echando relajo Con los del Jardín en Dubotón Con los del Jardín en Dubotón Jardín en Dubotón Jardín en Dubotón